¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Yo soy Amaranta y estoy aquí grabándoles un videíto más de los que les encanta y este es un unboxing. Voy a abrirles esta caja, que es mi caja que me llegó de mi pedido de arranque de la corte de ventas. La verdad, es la primera vez que me llevé una caja tan chiquita por un pedido de 4.200 puntos y aquí se los voy a abrir para que vean qué traigo. ¡Qué pedido! Y yo también porque luego ya ni me acuerdo. ¡Ay, rayos! Pedí dos veces estas, pero bueno. Pedí, para empezar, las eran las cremas extremolientes y ya les había pedido pues un montón de maquillajes. Vamos a ver. Acá hay más. Más maquillajes, maquillajes. Pues tenemos que aprovechar que no tenemos inventario y eso es lo que ordené. Esto es lo que ordené. Más maquillajes. ¡Ay, sí! Estoy grabando, no tengo que llegar a los maquillajes. Mira, pues son como unos que 40, no sé. Quiero contarles que yo llegué a tener 500 maquillajes tan hueso. Entonces sí se me hacen poquitos en este puño. Miren. Aquí los ven, pedí estos maquillajes de los nuevos. Y ahora les voy a enseñar que pedí unas limpiadoras de botánicos. Pedí tres. Pedí unos tónicos, ya que volvieron. Ya ven que estaban en peligro para existencias. Pedí los tónicos y pedí lo que para mí es el producto más vendido de botánico. Nuestra crema humectante con factor protector solar, 30. Entonces pedí cuatro de estas, botánico. Luego pedí... Mentira, acá hay más. Siete. ¡Brochas! Pedí brochas, pero del maquillaje normal. Según ya pedí ocho. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A mí me encanta esta brocha. Y pues como estamos con los nuevos maquillajes, también tengo, porque brochas ovales ya había pedido. Tengo otros tónicos. Al final pedí cinco tónicos de botánico y pedí un tónico refrescante del Clear Proof, que se está vendiendo también muy bien, ¿verdad? Ah, ya tiene fecha de curiosidad del 2022, qué bueno. Y pedí lo que está de promoción, que son fijadores de maquillaje. Aquí los tengo, pedí cinco fijadores de maquillaje. Pedí correctores yellow. Por lo que veo, aquí tengo... ¡Ay, ayer vendí uno! Correctores yellow. Parece que acá ya está. Estos correctores yellow. Ocho también. Acá se me cayó uno. Y pedí geles de cejas, el voluminizador también. Ayer vendí uno. Me está encantando a mí. Es lo único que estoy usando ahorita. Pedí estos, son nada más dos, cuatro, seis. El voluminizador. Yo pedí en Brunette y Dark Brunette, que son los que más se me están vendiendo. No me voy a mi pantallita. Y pedí glosses. Que al parecer pedí todos los menos pedidos. Pedí glosses. Nada más pedí el Burry Dazos de Fancy Nasty. Pedí una esponjita. De esta de polvo. Pedí unas de maquillaje. Y una de rubor. Acuérdense que ahorita los aplicadores no notan puntos de descuento. Entonces yo nada más las tengo aquí para tener inventario. Nada más una. Y... Acá hay más maquillaje. Más maquillaje. Estoy viendo que más pedí. Aquí hay otro gel de cejas. Pedí estos labiales matísimos, que también están en promoción. Nada más pedí el color Red Amore. Para completar mi inventario. Y... Encargué máscaras de pestaña, que también tenemos en promoción. Para mí la que más se vende es la gris. Entonces, pues pedí estas máscaras de pestañas. Son como diez. Acuérdense que pues tenemos que estar teniendo inventario para... Para todo el año de las promociones. Tienes que aprovechar para todo el año. Y también meter lo que más vendes. Yo, por ejemplo, el botánico se vende mucho. Entonces, aquí lo tengo. Y ya nada más por acabar. Tengo delineadores líquidos y lápices de cejas. Se los enseño. Ese es todo. Este fue un pedido de... 13,418. Fueron 3,300 puntos. Porque ya se desacuerdan. Ya les había grabado un video del primer pedido que hice en el mes. Que fueron de las brochas ovales. Los celos de cejas. Y los maquillajes que me llegaron. Y pues eso es lo que pedí para arrancar mi corte de ventas. Con 4,200 puntos. La verdad estoy emocionada, feliz, comprometida y con muchas ganas de trabajar. Por eso lo comparto con ustedes para que se animen a hacer. Recuerden que las decisiones grandes nos van a llevar a resultados grandes. Necesitamos hacer nuestras inversiones y realmente queremos ver ganancia. Porque si no tienes que vender, no vas a vender. Entonces, espero y deseo que este videito les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de ponerme aquí abajo en los comentarios qué producto pides siempre, siempre en tu pedido. Para yo saber, me da mucha curiosidad. Les mando mil besos y que tengan excelente semana de trabajo.